Durante la jornada estatal integral del riesgo por el cambio climático, Gerardo Quirarte Pérez, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, sostuvo que el gran reto que se tiene es trabajar en el antes para madurar hacia un mejor futuro. El cambio climático hoy en día es una realidad, debemos atenderlo, no debemos soslayarlo y como tal tenemos que conocer un poquito más para poder enfrentarlo de manera adecuada. El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera, coincidió en que el crecimiento de las urbes se dio con base a las condiciones climáticas y que es necesario trabajar. Todos los asentamientos humanos desde la ciudad de Querétaro, la ciudad de México y demás tenían que ver con el clima y los accesos a los servicios básicos como puede ser el agua. Con el cambio climático esto cambia y por lo tanto hay que adaptarse al mismo y sobre todo desde el punto de vista preventivo. Yo creo que la ciudad de Querétaro necesitará un gran parque, un gran pulmón que a futuro ayude también a la cuestión preventiva, en la cuestión que tiene que ver con la cuestión aire, toda la cuestión aérea en ese sentido. Por su parte, Georgina Martínez de Protección Civil a nivel nacional señaló que en los últimos 300 años se ha aumentado la cantidad de dióxido de carbono en un 30% y que México es un país que se puede ver vulnerable ante el cambio climático. Asimismo, sostuvo la importancia de que todos se sumen a las acciones afirmativas para la mitigación del cambio climático. México es particularmente vulnerable al cambio climático y en los últimos años se ha enfrentado un número creciente de afectaciones debido a fenómenos hidrometeorológicos, extremos como ciclones, inundaciones, sequías y con repercusiones tanto económicas como sociales. Las actividades productivas y la interacción es una clave que se tiene que demostrar con un cambio benéfico y con ello también económico, no está peleada una situación con la otra. Son muchos los retos que el cambio climático nos pone en manifiesto, pero también son muchas las acciones y las oportunidades que se pueden emprender para tratar de frenarlo. Por último, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, sostuvo que este tema es de preocupación estatal, nacional e internacional. Es un tema este que pues todavía hace unos años era altamente polémico, en algunos espacios sigue siéndolo, en virtud de que hay científicos que han sostenido de que el cambio climático forma parte de los ciclos naturales de largo plazo de la naturaleza, en fin. Creo que se ha ido demostrando en los espacios científicos, en las propias universidades, que forma parte del cambio climático como consecuencia de la actuación del ser humano frente a la naturaleza. Asimismo, señaló que en este tema están vinculadas muchas dependencias, las cuales interactúan para el resultado esperado. Con información de Fidel Favela, ADN Informativo.